Muchísimas gracias, nos encontramos en la planta potabilizadora Echeverría de la ciudad de Paraná. Aquí me acompaña un trabajador que va a manifestar en principio su preocupación, pero su desacierto tras dos posibles casos de coronavirus en este lugar. Comentanos un poco de la situación, la que les toca atravesar a ustedes y cuáles han sido las respuestas. Bueno, te comento que hace unas semanas en nuestra repartición, también posiblemente se desarrolló en el transcurso de esas semanas dos casos de coronavirus que no han sido confirmados, pero sí han sido aislados. Ante esa situación, el aislamiento, hasta la fecha, ninguno de los dos se le hizo el hisopado correspondiente. El más reciente es el martes pasado, que el compañero manifestó fiebre, dolor de garganta y tos. Hasta la fecha no se le hizo ningún tipo de hisopado. Nosotros seguimos viniendo, si bien nos aislaron por unos días, pero esto es un servicio esencial que siempre tiene que haber mínimamente una guardia. Asimismo, hasta el martes pasado veníamos completo, todo el personal, por lo tanto no sabemos si tuvimos o no tuvimos contacto directo o no directo con este compañero. Este compañero está aislado, ya repito, junto con un hermano también de él, su señora y toda la familia. Y del martes hasta la fecha, mi compañero hizo la denuncia, habló con las autoridades municipales, provinciales, y no le hacen el hisopado. El domingo asistió al Hospital San Martín, donde pidió que le hagan el hisopado, que tenía ya unos síntomas, le dijeron que no, pero tampoco le dieron un certificado donde no tiene coronavirus. Entonces, ni siquiera mi propio compañero tiene la certeza o no de estar enfermo de esa enfermedad, del corona. En esta oportunidad, ¿ustedes cuántos están prestando servicios? ¿Y en qué contexto, no? Vemos que surge la necesidad de tomar otras medidas más contundentes para preservar su vida. Bueno, te comento, nosotros durante toda la cuarentena de los 100 días veníamos alternando día por medio, más o menos, a la mínima del personal. Lo indispensable, para que no se corte el suministro en ningún momento, ni falte ningún suministro esencial, la parte química. Pero también tenemos compañeros que, como en mi caso y otros más, tenemos contacto directo casi semanalmente, todos los días, o mínimamente tres veces por día con personal de Buenos Aires y del resto del país porque vienen en camiones a traer el material químico. Por lo tanto, inevitablemente tenemos un contacto físico con ese personal. No sabemos cómo viene, ni siquiera nosotros tenemos para tomar la temperatura al compañero que viene de camionero. O sea que tampoco sabemos si en algún momento algún camionero puede llegar a tener el virus y trasladarlo acá. Sabemos que en Buenos Aires está el foco y desde allí vienen muchos camioneros diariamente. Asimismo, nosotros, te repito, desde que inició la cuarentena ya hace 100 días, no contamos con ni barbijos, ni alcohol en gel, ni máscaras protectoras. Sin embargo, la guardia siempre estuvo, siempre nunca se dejó de producir agua. Hasta el momento, recién hoy, y creemos nosotros debido a la protesta que hemos hecho hoy, en la mañana te comento que nos reunimos con la mayoría de los compañeros y decidimos hacerlo público debido al tiempo que ya le estamos dando a las autoridades municipales en este momento, sin respuesta, pero recién hoy nos dieron una botella de alcohol, un puñado de barbijos, y bueno, eso es la respuesta que tenemos de parte de las autoridades. Nosotros y las 30 familias que estamos, las 30 empleados que somos acá, con la incertidumbre de si tenemos o no tenemos, o el compañero tiene o no, coronavirus. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, dejame decirte que acabo de escuchar a Santiago Guaya hablar por Radio Davos, diciendo que han suministrado todas las herramientas necesarias para la protección. No sé si en otras reparticiones ha llegado, pero lo que yo te puedo decir, que en la planta Echeverría hace 100 días que no contamos con ningún elemento. Lisandro Fernández.